Bueno, el gusto de estar con Diego Gossiker en este año en donde recién hablábamos. Recién empezamos a disfrutar, porque salió en diciembre, pero se empieza a palpitar la devolución de la gente de este álbum que es Planético, este último material. Bueno, ¿contento con las repercusiones, con las cosas que vivió la gente a partir de presentar esta nueva música? Sí, muy contento. Nueva música, temas nuevos. Me junté con gente que hacía mucho no veía, artistas que me vienen acompañando hace muchos años y empezó a carretear el disco, empezó a hacerse conocido, que la gente lo empezó a escuchar, redes, notas y bueno, acá estamos compartiendo con vos, Guillermo, gracias por el espacio. ¿Cómo fue para ustedes encontrarse con estos artistas que también les dieron como un ok para hacer parte, para trabajar juntos, se habla también de una madurez del grupo en este 2019? ¿Cómo los encuentra a nivel musical? Y fueron, hay gente que grabó el disco que hace más de 20 años que estábamos tocando en diferentes proyectos y fue un regalo de la vida poder juntarme con más de 30 artistas que estuvieron grabando y armé un octeto para presentarlo, que fue así como un seleccionado de un par de músicos que participaron del disco y bueno, defendiéndolo en los escenarios donde se pueda, donde llamen, donde salir a buscarla y que la gente siga conociendo la música. ¿Qué se encontra en un musical, o qué es la propuesta en este caso musicalmente del disco? Es bastante ecléctico, hay un poco de latin jazz, hay jazz, hay un poco de funk, son todos temas míos, con arreglos míos, algunos otros arreglos de viento los hizo Francisco Huiz, un amigo, pero más o menos la columna del disco es eso, es un poco de funk, hay arregue también, muchos solos, se grabó todo en el mismo estudio, tiene como unas, por más que son estilos diferentes, tiene toda una misma sonoridad porque se grabó todo como en un mismo concepto. Y bueno, lo mostramos también acá lo que es el arte, el trabajo interno de este disco y resaltar que el tema 6, que es Atardeceré también, está en plataformas digitales, lo vi que no. Está todo, todo está en Spotify, está todo en todas las redes. Atardeceré justo es un tema en formato estándar de jazz, grabaron músicos del estilo, grabó Yamile Burich, Diana Arias, Patricia Guinfeldt, nada, cada tema tiene sus músicos del estilo. Y vamos a mostrarlo porque si no queda raro esto, tenemos machete. Jueves 11 de julio a las 21.30 horas en el Hipopótamo Brasil 401 y sábado 27 de julio, también a las 21 horas en la Academia, hay un bar hermoso en Callao 368. Dos buenas fechas se vienen y también por si alguien quiere ir viendo qué más van a ir agregando, redes sociales. Está en las redes, Diego Bosiker, Instagram, YouTube, Facebook, lo buscan ahí.